¿La puerta del baño? Si Ah vos también, pero la puta madre Amigo La puerta abierta amigo, que pasa amigo La puerta abierta chiquita No, Paco y Julián la dejaron La puerta abierta fue porque tengo que poner el catado que está en el baño Los tapones La pérdida que tenés, se va desinflada ¿Unas palabras? Otra turma se cayó La tuya como manera Si, pero es lógico con las pérdidas estas Las pérdidas que tenés La aguja la vamos a dejar una hora ¿Revisaste bien todos los pilotees? ¿Algunas palabras? ¿Lo hiciste bien adentro del horno? ¿Por abajo? ¿Algunas palabras? No, no, metete Ustedes, ustedes Chorre agua por el coso, no lo voy a poder determinar bien No, está bien Pero ustedes enfóquese para que salga bien en la filmación Bueno Prepará, hola Se podría decir que salió bien Bueno, estamos acá con los muchachos Luca Harry Potter Para más que le deses uno a cada uno Y bueno, haciendo la prueba hidráulica al termotanque, lo llevamos a 16 ¿No explotó? Por ahora Por ahora Eh Estamos haciendo todas las pruebitas Firmalo ya Ahí vos Falta otra unidad de preservación allá No, pero tienen que enfocarlo También Ninguna pérdida Ninguna pérdida Por ahora Esto es para mostrárselo a la comisión Bueno, acá está Largo Unas palabras largo Richard Rivera A José, a José, a José José es una unidad de restauración Reservada no está, pero hay que restaurarla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!